Mi pregunta es la siguiente, me dieron un ticket, este ticket de tráfico vence mañana, entonces la juez me mandó a pagar un total de 221 dólares, ya los pagué. Sí, señor. Mi pregunta es, ¿tengo que pagar escuelas de tráfico también a la corte o el dinero de la escuela de tráfico se paga ahí en la escuela de tráfico? Depende. ¿Usted le pidió al juez que le diera a la escuela de tráfico? No, él me dijo que tenía que ir a la escuela de tráfico. Ok, pero ¿él le dijo que tenía que ir a la escuela de tráfico? Sí. Ok, si está ahí en la orden, si está ahí en la orden, usted le tiene que pagar el citatorio a la corte y después usted tiene que ir a una escuela privada y le tiene que pagar a ellos. Y después de que usted haga la escuela de tráfico, debería de entregarle prueba a la corte de que usted hizo esa escuela de tráfico, señor. Ok. Entonces, el pago que ya hice de 221 la corte por el ticket, eso ya está saldado en la corte. Sí. Entonces, ¿tengo que pagarle a la escuela de tráfico por las clases? Absolutamente, señor. Absolutamente. Ah, ok. Muy bien. Mi licencia de manejar es de otro estado de Washington, pero mi ticket fue en Oakland. Sí, señor. Entonces, no hay problema. Por eso, de todos modos tengo que ir a la escuela de tráfico, ¿verdad? Sí, tiene que ser la escuela de tráfico. Pero déjame preguntarle, ¿usted no ha tratado de obtener una licencia AB60? Sí, pero pues como yo voy seguido a Washington, por eso he tratado de mantener la licencia de Washington. Sí, pero el problema es que aquí en California manejando sin licencia es un delito. Usted debería de agarrar una licencia de California si va a estar aquí manejando en California. Porque si no, ¿me entiendes? Si no, en ciertos condados te arrestan por manejar sin licencia. Una pregunta. Y al sacar la licencia regular o la AB60, ¿puede conservar la licencia de Washington también? Ya, durante el tiempo que vive aquí, sí. ¿Usted vive aquí en California o en Washington? Pues prácticamente vivo en los dos lados porque estoy rentando también en California. Bueno, si yo fuera usted, yo conservaría las dos licencias. Porque no elimina una a la otra. No. No. Debería de conservar la otra licencia, señor. Porque yo sé que en Washington no es ningún requisito. Yo sé que no es requisito en Washington, you know, tener seguro social. Siempre le dan licencia a Washington. Pero no. Pero aquí, en California, hoy en día, empezando en el año 2016, las personas podían agarrar licencias AB60. Y usted debería, usted debería agarrar una licencia AB60. Aplique y agárrelo. Así usted puede evitar estos problemas. Porque si no, mire, en el condado de San Mateo, en el condado de Napa, especialmente en Napa, arrestan a la gente por manejar sin licencia. Le dan 30 días de cárcel a mucha gente. Y el problema tengo yo entendido, abogado y Gustavo, y ojalá que tengamos aquí al oficial de caminos, Arturo Montiel, creo que se llama, que esté con nosotros y que nos diga, porque el problema está, así como que a Gustavo, que tiene licencia de Washington. Sí, sí. El momento, usted puede tener la licencia de Washington y puede tener hasta que se venza, siempre y cuando que no lo detenga la policía. Sí. Pero en el momento en que a usted, Gustavo, lo detuvieron, usted ya entró a un registro. Y a partir de ahí, le dan como que si usted está de vacaciones aquí. Al terminar ese periodo, su licencia va a quedar, no suspendida, pero se la van a quitar cuando usted llegue a cometer otro delito. ¿Por qué? Porque se van a decir, bueno, si tú viniste aquí de vacaciones, ¿por qué estás acá después de seis meses? Después de siete meses. Aquí es tres meses. Es tres meses. Ok. Entonces, ¿por qué te has quedado? Entonces, no es malo, Gustavo, que aplique para esa otra licencia. La licencia AB60. Tenía yo pensado que al sacar una eliminaba a la otra, pero... No, debería de agarrar la licencia AB60 de California. Lo debería de agarrar. Ok, perfecto. ¿Entendió, Gustavo? Sí, yo tampoco no sabía que podía mantener las dos. Ya, puede mantener las dos. Inclusive, oh, muy bien. Inclusive, pues, yo estoy manejando en California, pero traigo mi carro con placas de Washington también. Ya, eso no es problema, eso no es problema. Pero si está manejando aquí en California, y si se puede establecer que usted ha vivido aquí en California por más de tres meses, usted tiene que agarrar una licencia de California para poder manejar en California. Es más, mire, Gustavo, ese es el error que nosotros cometemos de las personas que venimos de otro estado. ¿Usted cree que los policías no empiezan a sospechar cuando alguien ve placas de otro estado? Sí. O sea, no es como racismo, pero si usted llega a tener una luz quebrada, el windshield quebrado o algo, eso le da motivo al policía para detenerlo. Porque la placa le está diciendo que usted es visitante, aunque esté aquí viviendo por un año. O sea, ese es el problema. Le recomiendo, mi estimado Gustavo. Honestamente, tiene que agarrar la licencia AB60. Si vive aquí por más de tres meses, tiene que agarrar la licencia AB60. Ok, perfecto. Mi teléfono es el abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue...